En una espectacular remontada, el Flamengo conquistó su segunda Copa Libertadores de América en su historia al imponerse 2 por 1 a River Plate, que abdicó el trono. Los goles de la victoria fueron obra de Gabriel Barbosa a los minutos 89 y 92, mientras que el colombiano Rafael Santos Borré adelantó al campeón vigente al minuto 14. El cuadro brasileño tuvo que esperar 38 años para volver a ganar este trofeo, luego que la única ocasión que lo había hecho fue en 1981 cuando se impuso al cobre loa.